La celebración del 34 aniversario de la policía continúa y esta vez se trasladó al departamento de Chinandega, donde fueron ascendidos 72 oficiales superiores, subalternos y del escalafón ejecutivo, quienes asumieron más responsabilidades y un mayor compromiso con la población. La jerarquía que da el grado es también autoridad, esa autoridad debe saberse administrar y eso es igual también en la atención al público, en la atención a la comunidad. Un jefe de mayor jerarquía debe tener mayor responsabilidad en atender mejor a la gente. En principio pues darle gracias a Dios, a nuestros héroes y mártires porque estamos aquí por ellos y a seguir fiel siempre a la institución policial. Bueno, para mí es muy importante ya que es algo que cada policía espera porque nosotros queremos ir superando. El comisionado general Javier Dávila, director de la Academia de Policía Walter Mendoza y miembro de la Jefatura de la Policía, junto a jefes policiales del lugar, impusieron los ascensos y recordaron el lazo de cooperación y amistad que existe con la comunidad en la lucha contra la actividad delictiva. El trabajo que se ha venido haciendo lo vemos con los números. El 14% de los delitos que se estaban dando ya este año no los tuvimos. La policía ha venido avanzando en su trabajo, se ha hecho un buen trabajo y seguimos avanzando. La seguridad ciudadana es una prioridad para la Policía Nacional y en conjunto con la comunidad hacemos el trabajo para mejorar la seguridad ciudadana y con los gabinetes de la familia, comunidad y vida también y con los líderes comarcales, los líderes de barrio, ya con los jóvenes para que la ciudad de Chinandega siga siendo segura como lo está hoy. En Chinandega fueron ascendidos al grado superior a dos subcomisionados, seis capitanes, dos tenientes, seis inspectores, doce subinspectores, dieciséis suboficiales mayores, doce suboficiales y dieciséis oficiales de línea. El comisionado general Dávila adelantó que existen planes para construir una subsede de la Academia de Policía en este lugar, para que los aspirantes a policías puedan estudiar sin tener que viajar a la capital.